Y bueno gente, sean bienvenidos, estamos aquí hoy en un nuevo video gente de Left 4D2 En este caso vamos a presentar el día de hoy un pack neón Gente, en este caso tal vez le llaman así el pack neón de Left 4D2 o algo así similar No sé cómo pondrán si el título Pero así gente, en este caso vamos a jugar un pack que tiene todo referente a cosas neón El mismo mapa, armas neón y todo esto O sea que va a haber mucha iluminación así tipo oscura, tipo de colores muy brillosos y cosas así gente Ya van a ver más o menos cómo se ve, como se puede ver aquí en el menú ya se nota un poquito el tono que va a tener este video gente Así que bueno, vamos a ver qué tal, este pack ha sido creado por el TAM Así que de nuevo todos los créditos a él acerca del pack gente Que voy a dejar el pack de él justamente en la descripción también para que vayan ahí Se suscriban a todo el pack si lo quieren tener todo o ustedes mismos se eligen qué cosas tener y qué no Dependiendo de las cosas que vamos a ver ahorita en el gameplay que vamos a jugar Y así gente, así que bueno, voy a ir ahorita con el TAM para poder probar También su canal de él va a estar en la descripción gente Y bueno, vamos siguiendo la partida para no meter tanto floro gente Y empezamos ya con este video gente Y bueno gente, ya estamos aquí dentro gente Como podrán ver ya podemos ver la temática neón gente Como les digo, aquí pueden ver también una animación Como se puede ver de las pistolitas gente, las duales Me gusta bastante como se ve aquí tenemos la escopila también con un toque así neón Gente, más que todo son los colores así, esto no sé qué es Creo que esto son las balas, ¿no? Sí, bueno, estas son las balas gente Que más o menos Todavía no hay que darle, hay que esperar un ratito a Martín Y alistarnos bien Ahí está el yo dentro ya Y bueno gente, a ver, vamos a ver un poquito más de armamento Este me gusta más gente, me gusta más Espérate, espérate, espérate Vamos a irnos a una parte de luz Aquí se puede ver mejor gente Mira la textura que tiene el arma gente, se ve bacán Se ve bacán, que graficazos gente Todavía me prenden Este robotito no lo voy a prender todavía Ya bien Alala, ¿qué es esto gente? Madre mía, ¿qué es esta arma? ¿Tira como vidrio? ¿O algo así? A ver este Ah bueno, este tiene el mismo sonido base gente Solamente cambia el skin y también la recarga Como pueden ver gente Uy, sí Una ballesta Bacán Alala gente, a ver este de aquí Alala, la UCI Bueno, sí, ¿no? Me gusta, me gusta bastante Alala, como suena gente, como suena Como suena con el recargo también Tremenda armada esa gente Bueno, las pistolitas creo que suenan normales, ¿no? Bueno, tienen un sonido también diferente Pero, pero, se escucha rico, se escucha rico Así es ¿Y eso qué es? Ah, esta es la vomitona Tenemos también la vomitona Que es como una piedra Parece gente Bueno, estas son las pílboras Que son como transparentes Tenemos el botiquín también Que tiene sus lujitas neón A ver, sí A ver gente, esto A ver, este rifle Gente, ¿qué es este? Ah, este rifle de 30 balas Está rico gente, está rico esta arma Vamos a ver Esta también la ballesta Ah, el de 15 balas ¿Cómo suena gente? Oh, aquí está la hueva que me gusta Qué rico ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bueno, está buena la ballesta gente Pero creo que me voy a quedar con Con este creo que me voy a quedar Veamos, veamos gente Que creo que no me olvido nada más Un arma cuerpo a cuerpo esto es No, no, no Esto es una adrenalina gente Alala que yo estoy por aquí Alala, la luz también es diferente Gente, también es un mod para la luz Oye, sí A ver Alala Alala, que es esto Gente, no sé qué será Pero bueno, son arma cuerpo a cuerpo Ah, tiene animación Tenemos también este Alala Estaba canazo las skins El Ellie creo que es el que tiene más skins De este neón gente Y bueno, y la Rochelle también Ah, bueno, así se notan mejor los colores Gente, como pueden ver Bacanazo, ¿no? Bacanazo Ah, bueno Este es como un burdel No sé cómo llamarlo Un club Un club Un club de noche Gente, vamos a hacerle Apa que no se neceo Gente Ya está Pero está bien bonito La verdad que le da temática Esto sí decirle a gente Gente, que no es la única Que no es la única Aquí destruir creo Ah, no son modotops Esto qué es, gente Ah, esta es la pipibón Aquí arriba hay una Aquí arriba hay una Esta es la modotop Que también tiene skin Ah, mira, tiene como ¿Cómo se llama? Por la abajo O sea, lo que se prende Su agüita Es como celeste, ¿no? Bacan Se ve bacán Todo, gente La verdad ¡Ay, sí! Hola, hola, hola Bacán Buenas Ahora hay que volver Para el comienzo Sí, eso iba El copyright Ojalá que nada Tenga copyright No me acuerdo Su nombre Ese muñeco Se escucha bien Alala, gente Esto no sé Si tiene copyright Alala, como Como reventó Pero tenemos A bajar el volumen Tenemos que bajar el volumen Ah, creo que ese volumen De los juegos Bueno, ya Qué importa WTF ¿Qué son ¿Qué son estos enemigos, gente? ¿Qué son estos enemigos? ¿Qué son estos enemigos Que no he revisado nada? Ah, son como robots, ¿no, gente? Son como robots ¿No se me acordó Un poquito A un personaje Del Call of Duty Black Ops 3 Si no me equivoco Ah, verdad Ten Waste, ¿o qué? Me había olvidado Alala, alala Me salen como números Y toda la pantalla, gente Espérate Alala Empezamos fuerte, ¿p? ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Qué es esto? Ah, el Charger, el Charger Alala El Charger da miedo Primer suegro Primer suegro ¿Cómo se mueve? ¿Qué es esto? Hace la guitarra, gente Ahí está Ahí está Alala, gente Ya está reventazo Y el tank Oye, sí Jueguito neón ¿Qué es esto? Madre mía Madre mía, gente ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen? Muérete ahí Muérete ahí, causa Ahí también Bueno, este me escapó ¿Ves? Las luces también Tienen como un filtro Medio rosado, gente Creo Qué rico A ver, gente ¿Dónde estaba la bala? Creo que era esa, ¿no? Simón Y estos homies No sé por qué se han quedado así durazos ¿Listo? A ver, a ver, a ver Vamos a Bueno, es que no encuentro muchos invitados especiales Por lo que veo O simplemente Me salen por otro lado No sé Vamos a recargar ahí, gente Yo estoy aquí solito No sé por qué estoy acá solo ¿Quién está ahí, causas? A ver, acá está el skin de De smoker, gente Para ver un poquito también, ¿verdad? Por cierto Ahí está WTF Ah, era ese Le decía que sonaba Era el causa Es como Madre mía ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen? Ahí está ¡Disfrútanlo! Al de la Estoy tranquilo aquí, gente Nadie me molesta Aquí los homies Facilitos Nomás nos lo bajamos Recargamos aquí Porque ya se me acaba la bala Ya caí, cagosita No me gusta mucho la luz, sinceramente No les puedo mentir No me gusta tanto ¡Qué rico! Al de la Casi, casi me acerco ahí, gente Viene, 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 viene No, no, no Que me quede Que me quede apuntando, gente ¿Muertazo? ¡Nelso! ¡Oye, sí! Yo estoy por afuera, pero Está más tranqui por acá Entra, pues Entra, que está acá ¡Nuevas balas! Aquí, disfruta ahí A los zombies Ahí está, gente Al de la ¡Oye, sí! ¡Bacanazo! Ah, el spitter, gente El spitter No sé qué es el spitter, por cierto Al de la Es que el spitter, gente Ya me dio la intriga Es que no he revisado Nada de los mods en sí Tan a profundidad Es que me gusta ver Que me agarra así De desprevenido ¿No? Es como un robote Con esqueleto Algo así Con esqueleto humano El son ¡Ah, ah, ah! ¡Causa! ¡Causa! ¡A mí también! ¡Causa! ¡Me revientan! Ah, bueno, bueno Todavía aguanto Pero ya me están Llevando al cielo ¡Ya llegó! ¡Ca! ¡Cuatro minutazos! ¡A la la gente! Vamos a Vamos a enfrentar ahí A los zombies ¡Jejeje! ¡Protegidazo, piem! ¡Graciela! ¡Vamos, nos puradita, piem! ¡Oh! 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 ¡A que me pegan, piem! ¡A la la gente! ¡Como vienen! ¡Como vienen! ¡Porque hasta hay cosa! tu tambien quédate ahi siguiente suegro a la verdad que no tenia recargado esto gente espérate por ahi vieron el simulcar si me parece simulpe ahi esta ahi esta gente ahi esta pérate bacan espérate gente espérate quiero probarla ahora no cambia mucho no son vi no traiciones oye si ahhh 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 no se donde salio ese cabo zap ahhh 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 donde estan los pildoras yo tengo aqui una no mas calias Nelson espérate gente pero hay mucho del smoker tambien necesito cura gente que no encuentro cura por cierto ehhh veamos esto 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 que fue ahi voy 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 bueno no se porque me dio eso pero bueno vamos a apoyar al joy que rico que rico ya esta este zombie tambien estaba vivo todavia madre mia la 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 viene por mi al causa viene por mi al causa gente me largo me largo que rico no se muere que rico muertazo otro seo que rico muertazo otro seo quinta 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 WTF ah ese se causa muertazo 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 Falta el oro, falta el oro Ah, Simón, ¿verdad? Me había olvidado el tiempo Salvarazo, salvarazo Vámonos para arriba, gente Que creo que había loot por aquí, si Ah, era al otro lado, eh, jiji, me doy la vuelta por las mujeres Ah, bueno, esto lo había roto, sí, sí, sí Uy, me llevo esto Ah, motos tengo WTF Que susto que suena, creo, el Hunter 2 Jijiji Suegro, suegro, suegro ¿Qué haces? Cómo vienen estos zombies, gente Bueno, que son como robots, ¿no? Ah, no, no, no No, 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 no ¡Las justas, las justas! Vamos a curarnos, espero que no venga ningún zombie, gente WTF? Ah, es el que matamos Ya está, gente, ya está No, 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 no Verdad, me hubiera traído otra arma, gente Quería usar otra arma, pero bueno Oye, sí Sal, acá, la zombie, sal, acá Voy a hacer causa Sal, acá, zombie, sal, acá Ahí viene el suegro Que me mancharon Que me mancharon, ya No veo ni me... Alala, gente, como se pone esta situación Pero bueno Aunque también tiene un filtro diferente, ¿no? Espera, te vamos a dar unos estos No se pone esto Quédate ahí ¡Quemadito! Muertazo ¿Dónde andan? Ah, está por arriba, P Ahí voy, voy, voy Que rico Como llego allá, P Ah, por acá Alala, justo viene acá Alala, justo viene acá Justo se sube P ¿Qué? ¡Hijo de ese repersonal! Alala Hijo de ese repersonal! ¡A mi, causa a mi! Yo estaba gente Now sí ya ¿Qué? Sorry, sorry No lo vi, no lo vi Ahí está, ahí está gente Estamos tranqui, estamos tranquis La música el speeder no se donde esta, que por cierto estamos por ahí escuchando a la p... ay, 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 ay muertaza esta gente ya toca recargar, ya toca recargar, gente tienta por el fondo, ay, ya si no me llevo esto, mejor a ver para probarla a ver, la gente como se pone en la situación pero creo que me falta, si no, ah no, no, esto no no, no, que me lo queo que me lo queo, gente, no quería llevar esto ay, ay, se lo llevan, ven este era este, que quería probar, gente ya esta, ya esta el jockey no se donde esta, que lo escucho por ahí, pero no lo veo, gente alala cuanto viene, como vienen, gente alala como vienen estos zombies, de donde salen que me lo quean, ve jiji pero bueno, lo bueno que hay menos gore así que youtube va a decir, que rico video va a decir youtube alala, gente what the fuck me parece que ya vino otro suegro me parece, gente o si no, por aquí o si no, por aquí espérate, espérate que me trajan del ojo alala 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 cerra, total que no se donde este, se causa ah, tenemos esto también alala esta bacán, gente ahí esta ahí murió ya esta bacán, este skin, gente aunque no cambie nada de la animación simplemente cambia la skin en sí ay muertazo no voy a tomar esto, gente por cierto es más mejor llevarme a ponerme esto que rico lo siento, lo siento alala muertazo, pues muertazo esto que semana también, gente que están ahí acumulándose what the fuck de donde saliste? muertazo pule espalda, pule espalda que perros que son listo, gente what the fuck, ese quien es? ah, era un zombie ese que era un infector especial, gente como vienen, gente como vienen alala, otros suegritos veee si quiero ver si por acá hay algo de no oye, si what the fuck estoy arriba el tuyo como? ah, verdad muertazo, muertazo what the fuck se lo bajaron me parece que un zombie era en la pared creo ahí viene, ahí viene el causa ah, no toda la poca vía muertazo, muertazo muertazo le di como gritan alala que fue? como se pone la situación, pi no me acosto, pero todavía ¡Salvadazo! ¡Salvadazo! ¡Recarga! ¡Viene leguita! ¡Muerto! ¡Pero te quiero ver aquí gente! Porque me parece que hubiera alguien encerrado por aquí ¡Solera! ¡También! ¿Quién se lo llevan? ¡Ayúdenme! ¡Salvadazo! ¡No salen las balas gente! ¡Muertazos! A veces que estaba conmigo el tan gente ¡Y la linterna no ayuda! Ahí vamos esto Muertos gente, muertos por el momento todos muertos Vamos a poner nuestro sticker ¡Ahí está! ¡Bien peronazo! ¡Alala! ¿Dónde está el causa? ¿Dónde está el campeón? ¡Ah! ¡Ya lo vi! ¡Se cae! ¡Ahí está! ¿Pueden subir? ¡Está acá! ¡Está acá! ¡El causa! ¡El sombre! ¡El sombre! ¡El sombre! ¡Woo! ¡Me salvé! No sé cómo No sé cómo llegué ¡Viene otro! Creo que viene otro ¡Causa! ¡A la gente! ¡Alala! ¡A la gente! ¡Cómo vienen esos zombies! ¡La limpieza desde la juerita nomás! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡El otro pete abajo! ¡Mierda! ¡Tank! ¡Mierda! 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 ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Troleadazo! ¡Pede! No! ¡Pará ahí salve! ¡Pará! ¡Pará! Péjate! ¡Me daros gente pete zombie! ¡WTF! ¡Alala! ¡Fue! ¡Caramba! ¡Fue! ¡Me rebote! ¡Fue gente! ¡Caramba! ¡¿Caramba no! ¡A la la! ¡Tú es que arco! ¡A bien! ¡A bien! ¡Ale, eran dos, pues! Ya decía yo ya Son dos suegros, creo Sí, mon, son dos, son dos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Métanme manos para que reviva! ¡Murió! Muy bien ¡Listo! ¡Está justo que tuvo que salir dos fechas, madre! ¡Listos, listos! ¡Hora! ¡Yona, joder! ¡Portéganme! ¡Oye, sí! ¡Apliquera de Jesucristo! ¡El beso de la vida, caramba! ¡Oye, sí! ¡Ama, ya me quedo sin mi arma, gente! ¡No soy un delegado! ¡Fuera! 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 ¡Halala! ¡¿Qué fue?! ¡Cajada! ¡¿O qué fue?! ¡Me vienen de cinco! ¡Estaba cargando! ¡Ahora sí! ¡No soy donde estaba mi arma, gente! ¡No! ¡Me olvidé! ¡Están los, están los! ¡Se me cuidan! ¡Qué rico! ¡Ahora sí nos largan! ¡Ah, sí lo había agarrado, gente! ¡Pensé que no lo había agarrado! ¿Cuántos fuckers les busco en un sonido, ¿sabes? ¡Ah, están hijos de pe! ¡Oye, sí! ¡Es que la vi, bepe! ¡Ya está, gente! ¡Y listo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se causa? ¡A la la que fue! ¡Murió, murió! ¡Se fue al cielo! ¡Le acabamos aquí, le acabamos aquí, gente! ¡Lo siento, lo siento! ¡Viene el siguiente, gente! ¡Viene el siguiente! ¡Ay, que se queme el cagosa! ¡Quemadito, quemadito! ¡Se me quedase ahí! ¡Ahí viene otro cazo! ¡No lo vi! ¡A la la! ¡Lo sintió, lo sintió! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Yijipe! ¡Pueso! ¡Que le lluevan balas! ¡Valta puta! ¡A la gente! ¡Viene, viene, viene! ¡Muerto! ¡Quédate ahí, causa! ¡What the fuck! ¡Me lluevan, causa, bella! ¡Graciela! ¿Listo, gente? ¿Listo qué es? ¡Ah, el fuego! ¡Está muertazo el causa, gente! ¡Está muertazo! ¡Se logró, causa! ¡Se logró! ¡Diez minutazos! ¡Diez minutazos! ¡Como llego ahí! ¡Ah, por ahí! ¡Jeje! ¡Muertazo! ¡A la, me caí! ¡A la la, gente! ¡Cómo se pone la situación, gente! ¡A la, si me cae, pe! ¡Jeje! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Dice! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Con música! ¡Todo bacanaso, pe! ¡Ah, recién vamos a llegar! ¡Pense que habíamos llegado! ¡Jeje! ¡Ajá! ¡Uf! ¡Se logró, pe! ¡Se logró! ¡Fuck! ¡Ah, este es el cháver! ¡No me dio cuenta! ¡No me dio cuenta, gente! ¡Nada! ¡No le cayó! ¡Oh, se lo llevan! ¡Ahí, me dio alzado! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Me cule nota, man! ¡Listo! ¡Jeje! ¡Hala, la gente! ¡Me tengo que curar, ahorita! ¡Otra vez de la... ¡Cúrame, mi mierda! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Ya la prisión! ¡Uf! ¡Oh, que bien! ¡Me llevo balitas! ¡No te mueres, pausita! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Muertazo, pe! ¡Madre mía! ¡Ay, eh! ¡Me largo, pe! ¡Me largo! ¡Pero nada! ¡Me cago! ¡Oh, me salió! ¡Me salió! ¡Oye, chico! ¡Repe! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Qué esquina todavía! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡No, la brinca! ¡Qué mierda! ¡Once minutazos, causas! ¡Al fin fue la segunda siquiera! ¡Alala, qué bacán! Y bueno, gente, eso ha sido la versión, o bueno, el pack neón de Left 4D2, gente, este va a ser un primer capítulo, no sé si tenga buen apoyo este video, si lo tiene, pues tal vez haga una tercera parte, bueno, hasta una tercera parte, porque creo que podemos sacar contenido hasta ahí. Así que bueno, vamos a ver qué tal el apoyo, espero que gustó mucho este video, no sé cuándo lo subiré, pero pronto lo voy a subir, gente, así que bueno, gracias Altan por haber creado el pack, gente, como siempre, que ha sido una gran mapa de supervivencia, la verdad me ha gustado bastante cómo hemos aguantado ahí con todo el armamento en neón y toda la ambientación neón. Me ha gustado bastante, gente, así que bueno, no olviden dejar su like, su comentario, gente, sobre todo eso, para que YouTube se sigan motivando a compartir los videos, gente, con más gente, para que los posicionen bien en las bucas y todo eso, gente, así que también suscríbanse y activen campanita para que también se entren con nuestro nuevo contenido aquí en el canal, gente, yo me despido aquí nomás, se me cuidan mucho y hasta la próxima, gente, adiós.